Uno de los portátiles más baratos que se puede encontrar este 2023 de 14 pulgadas es el Chewy Hemi Books X-Pro, un equipo fabricado en China que destaca por su precio y calidad de materiales, estando construido de metal e incluyendo un teclado con retroiluminación. Además, cuenta con componentes de nueva generación con Intel N100, una memoria RAM de DR5 de 8 GB y un disco duro SSD de 256 GB, siendo un portátil ultraligero de 1.46 kg y ultradelgado. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El portátil Chewy Hemi Books X-Pro es uno de los modelos que más barato se puede encontrar y que no por ello sea un mal equipo. Estando construido con un chasis de metal superior a muchas marcas conocidas y con una pantalla de 14 pulgadas que con su panel IPS y resolución Full HD, nos permitirá ver vídeos, fotos y navegar por internet con total comodidad. Acompañado de un teclado de lo más completo y ergonómico con retroiluminación en cada tecla, para poder trabajar en entornos con poca iluminación o de noche. Tiene todo lo necesario para poder trabajar con programas de comunicación, al tener una cámara de 2 megapíxeles que se puede ocultar con su pestaña de privacidad, un micrófono y altavoces básicos que cumplen su función, si queremos hacer una videollamada o chat de voz. Por otra parte, la conectividad es con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, que es de última generación y que es raro de ver en portátiles en estos rangos de precios. Teniendo la oportunidad de conectarlo por cable LAN con un adaptador USB DRJ45. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. Los laterales del portátil tienen todas sus conexiones, contando con un HDMI que siempre viene bien cuando queramos conectar un monitor externo al ordenador, una toma de audio jack 3.5 milímetros, un USB de tipo A y un USB de tipo C, echando de menos el lector de tarjetas micro USB, que siempre es bueno tener para aumentar el almacenamiento en el futuro. En cambio, la batería es de 38 vatios, con una carga completa en menos de 3 horas. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. ¡Gracias!